Como Policía Nacional Civil, en estos momentos hemos realizado un dispositivo a nivel nacional para darle cumplimiento a las últimas medidas de prevención y de seguridad que el señor Presidente de la República ha ordenado para que todos la acatemos, para que la Policía Nacional supervise, verifique, con pucerías, lugares de venta de comida rápida, tipos de restaurantes, comedores, o sea, alguien puede decir, pero mi comedor es pequeño. La medida es para todos. La Policía estará cumpliendo este tipo de medidas a fin de llevar confianza, de llevar salud y prevenir obviamente en nuestro país. Y estas medidas que se han anunciado las estaremos realizando desde las 6 de la tarde de este día hasta segunda disposición. Así que le pedimos a la población que colabore con su Policía Nacional Civil, lo estamos realizando con patrullajes, y también pedirle a la población que pueden llamar al sistema 911 por si ven que algún vecino que tiene un negocio de esto no está cumpliendo las medidas de seguridad. Acordémonos que es responsabilidad de todos velar por la seguridad en sí de toda la población salvadoreña.